¡Dientes! ¡Dientes! ¡Hay que lavar los dientes! ¡No, no, no! ¡No me quiero lavar los dientes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es bueno para ti! ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Me voy a lavar los dientes! ¡Un, dos, tres! ¡Es y listo! ¿Cómo ves? ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Me voy a lavar! ¡Dientes! ¡Están limpios! ¡Sí! ¡Bajo! 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 ¡Hay que tomar el baño! ¡No, no, no! ¡No quiero tomar el baño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es bueno para ti! ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¡No! ¡Ves! ¡Ves! ¡Elefante toma el baño! ¡Un, dos, tres! ¡Me asisto! ¡Como ves! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es mío! ¡Me voy a bañar! ¡Oh! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Pijama! 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 ¡Hay que ponerse pijama! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No quiero ponerme pijama! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es bueno para ti! ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¡No! ¡No! ¡Ves! 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 ¡A a uno le gusta pijama! ¡No, no, no! ¡Haz y listo! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Me la pongo así! ¡Suave, suave, suave! ¡Me encanta! ¡Sí! Cama, cama, hay que ir a la cama No, 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 no quiero ir a la cama Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no me gusta, ¡no! Ves, ves, ratón está en la cama Es cómoda, ¿cómo ves? No, 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 es mi amor por aquí Cómoda, 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 me encanta Cuento, cuento, hay que leer el cuento No, 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 no quiero leer el cuento Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no quiero, ¡no! Ves, ves, te diré también Un, dos, tres, casi listo como ves No, 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 es mi amor por leerlo, ¡sí! Bien, 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 bien ¡Gracias!